Lógicamente son los gastos que tiene y los impuestos. Los impuestos tan grandes. Los impuestos no podemos ir ni a la selva. Hablamos de las compañías. ¿Compañías? Pero no hablamos también de las actuaciones que hemos hecho completamente personales y solas, Lola. Porque tú sabes de que yo, por ejemplo, en Chile... Pero las galas se ganan... Perdón un momentito, las galas... Las galas se ganan dinero. Mi vida, sí se gana mucho dinero. Por eso yo no estoy hablando de teatro, porque yo hace tiempo que no hago teatro. Las galas se ganan dinero. ¿Comprende? Entonces, yo por eso no hablo de teatro, pero sí te puedo hablar de las galas. Por ejemplo, yo en Chile he llegado a hacer ocho funciones al día. Tú puedes decir, esta persona, ¿cómo lo ha podido hacer? Yo ya me llegaba y el claver no me lo quitaba más que para hacer así, quitarme el maquillaje y volverme a decir... El claver me lo tengo que volver a poner. Yo he llegado a hacer ocho funciones. Y en Buenos Aires he vuelto a hacer cuatro funciones. Entre sala de fiesta, entre radio, entre cabaret y dos en el teatro. En Chile era ocho funciones. Yo llegaba, tuve quince días. Pero eso es imposible. Imposible, pues claro, pues entonces si no puedes llevar una compañía, tienes que matarte tú haciendo ocho funciones. Para poderte traer un dinero para decir, para la vejez, puesto que no nos pagan vejez. Antonia, entonces tienes que mirar un poquitito para decir, tengo que trabajar porque tengo que llegar a la vejez, porque yo pienso llegar a ser vieja, como dice Lola, una viejecita muy mora, como me dijo el otro día en la radio. Todo lo que tú quieras. Pero sí, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo y decir, ¿qué hay que hacer? Ocho funciones, ocho funciones me hago. ¿Y qué tengo que hacer? Un viaje de 24 horas de avión y ahora tengo que llegar y en el mismo avión tenerme que maquillar y arreglar y ya me están esperando en televisión para cantar o en el cabaret o en este o en el otro. Hay que hacerlo, porque no tenemos ayuda. Y como no tenemos ayuda... Eso es lo que está diciendo Antonia. Pues eso es. Pues no esperamos, no esperamos ninguna ayuda, más que eso, que mucho trabajo. Ya te digo, se puede hacer todo lo que se quiera hacer. Se imponen dos cosas, señores, dos cosas. Una compañía nacional folclórica, subvencionada por el Estado, donde entre las figuras que crean de baile, de baile, de baile y un programa de televisión para que todo el mundo tenga la oportunidad de ir por lo menos una vez al año. Y en el cine, pues exactamente igual. Que haya una en Madrid y otra en Barcelona. Cuando un extranjero viene aquí, cuando un extranjero viene aquí, quiere ver cosas españolas, lo tienen que llevar a los tablados flamencos, que algunos son extraordinarios, pero que esa no es la imagen que ellos tenían. Ha entrado aquí una cuestión... Un momento, Antonia, por favor, vamos a pasar a los tabladores ya, porque si no no van a tener tiempo de preguntarles cosas. Pero es una cuestión que no me parece tan marginal como ha quedado aquí, y quizás sea importante. No solo para esto, sino en general. ¿Convenía quizá una mayor atención desde el punto de vista fiscal o no? O sea, debe haber situaciones especiales desde el punto de vista fiscal, para el mundo del arte o no. Esto es una cuestión que puede ser importante desde el punto de vista del sistema político. Sería muy bueno para nosotros, sería una ayuda. Pero ya se supone que, claro, usted sí, pero... Bueno, yo pienso profundamente que sí, en la medida en que hay... Es decir, que acertar con una buena intérprete no es una historia condenable. Ojalá todo lo de Franco hubiera sido así. Es decir, que hubiera acertado con ese atino en el resto de las cosas. Yo pienso que en la situación actual tenemos dos suertes así, de tipo biográfico, que estaría en el presidente Felipe González y en el vicepresidente Alfonso Guerra. Costa del primero, que le encantaba Antonio Machín, y Costa del segundo, que era un admirador apasionado de Lina Morehan. Yo pienso que si ellos logran interpretar en su conciencia bien esas pasiones, no debieran hacer ningún distingo entre Amancio Prada y Marifé Triana, sino que realmente son historias idénticamente apoyables, por lo menos. Otra cosa de las que... Yo suscribiría lo que ha dicho Uyan hasta ahora. Yo creo que en el riesgo de una profesión artística, a veces un éxito coyuntural es azaroso, o es exactamente eso, coyuntural, ¿no? Y que luego puedes practicar la travesía del desierto. Y todo eso tendría que estar contemplado de una manera especial. Si llegara a que fuera una... A que la artista tuviera patente de corso en ese terreno, pero sí que se contempla esa singularidad de que el éxito, que abastece no solo de gloria y de fama, sino de dinero de una manera coyuntural, con nosotros. Concha Piquet, porque no ha querido ella también. ¿Y por qué no han puesto nada de Miguel de Molina, que ha sido el mejor cantador, dicen? Pues quien lo pregunta, que cuente con que... Si nuestro realizador y nuestros amigos de la técnica nos ayudan, probablemente cerraremos con él. El mayor número de preguntas se reparten en dos grandes grupos. Uno es el que dedica muchísimos piropos para los representantes de nuestro folclore, sobre todo, lógicamente, para nuestras representantes. Y la otra, aunque ya se ha tocado, es por quejándose de que no salgan más o de que no haya un programa en televisión para ellos. Y concretamente, aunque ya digo que se ha comentado algo, yo quisiera, por el gran número de preguntas que ha habido en este sentido, hacerle esta pregunta para el señor... Me desnudé. Yo me desnudé en mi propia casa. Porque a la vista está que esa portada, que Dios se la tenga en cuenta, al señor del pelo blanco, una servidora no cobró ni una chica. Y vendieron un millón de ejemplares. Y yo le juro por mis hijos que yo no cobré ni una chica. Y para mejor dicho, cogí el teléfono a un señor con 70 años y le dije, permita Dios que la persona que más quiera no coma el turrón estas navidades. Y me dijo, lleva mucha razón, Lola. Y me corgó. Eso es muy largo de contar. Y hablando de los payos, yo no quiero que los gitanos se ensañen con los payos. Yo no quiero. Yo lo que... Usted no me ha entendido lo que yo he querido decir. Yo lo que he querido decir que cuando se pelea una raza, es para pelearse con otra que no sea de la misma raza suya. No es que quiera que se peleen, porque estoy en contra de lo que ha pasado en Zaragoza, de que echan a los gitanos de un sitio y que se peleen con los payos. Yo quiero hermandad y paz, que es lo que yo llevo dentro de mi corazón, la paz, la paloma blanca. Dios no los quiera que se peleen con los payos. Ahora, lo que es triste, que entre los gitanos, que son una raza divina, de sensibilidad, que no hacen robos, que no saben nada más que dicen paz y libertad, ¿eh? Libertad y paz. Y se hacen el guisito y paren las gitanas debajo de un puente. Y llevan esa vida de libertad tan bonita con el sol y la tierra, que no se peleen entre ellos. No quiero que se peleen con los payos. Usted no me ha entendido, o a lo mejor yo no me he explicado bien. ¿Cómo voy a querer que se peleen con los payos, por Dios? Ahora queda claro. Más preguntas. Para Paca Rico, también muchos espectadores le dedican muchas frases de muchos piropos. Aquí cada una tiene sus fans, ¿eh? Sí, y concretamente hay muchos que suspiran preguntándole cuándo se va a presentar en Madrid. Y por otro lado, hay otra pregunta desde Sevilla para ella que dice, usted está muy orgullosa de ser andaluza, y entonces ¿por qué no habla andaluz y habla en cambio tan fino? No me diga, hablo fino, o si hablo más andaluza que nadie. Llevo veintitantos años fuera de Sevilla y no hay forma. Lo que pasa es que por muchas cosas de mi trabajo he tenido que hablar en castellano, y mira, ahí me está dando una oportunidad muy grande, que muchas veces no me llaman para los papeles porque dicen que soy muy andaluza. Y entonces, ahora me dicen que soy castellana, pues me da una alegría, señora. Yo llevo Sevilla adentro y el acento no se me quitará en la vida. Lo que pasa es que ya no estoy como antes, escuchando todos los días hablar en sevillano, porque las personas de mi casa hablan en castellano y eso siempre, además mis amistades y todo eso se pega. Y de presentarme, muchas gracias señora por decirme eso, porque me está costando un trabajo hablar en castellano y usted me está dando una alegría, aunque no voy a perder nunca las cosas mías sevillanas, eso indiscutiblemente. Y después, sobre que cuando me presento, me he presentado en Madrid, ahora unos meses, en el Teatro de la Latina, un teatro precioso, bonito, una bombonera, como yo le llamo, el Teatro de la Bombonera, y estuvimos unos meses, Juanita Reina, Carmen Sevilla y yo. Con lo cual, las tres tuvimos un éxito muy grande, así es que en realidad, a lo mejor me dirá por provincia, ¿no? Yo miro para arriba como si me estuviera mirando. Por provincia, ¿no? Bueno, pues por provincia, pues seguramente vamos a volver a hacer ese mismo espectáculo para ahora, para la primavera. Yo quería decirle una cosa a la gitana que dice que ha llamado. Pues me llama mucho la atención que sea una, debe ser una gitana como mala uva. Ya conozco, yo a lo mejor sé hasta por donde viene la palabra, porque veo muy difícil que las gitanas que son tantas... ...la de pie, que ya es difícil, sin estar en un teatro hay que ser en la feria Curro Romero y en Semana Santa, Antoñita Moreno. Y concretamente, también desde Sevilla, le preguntan, usted que está considerada aquí en Sevilla como la reina de la saeta, ¿cree que con usted morirá la saeta porque no hay nadie que la siga? Bueno, en primer lugar, yo se piropo de que yo pongo Sevilla en pie con mi saeta. Efectivamente, yo me considero una gran saetera. Lo llevo dentro, eso es una expresión muy del pueblo, y ese pueblo lo llevo yo, ese pueblo andaluz, lo llevo dentro, si no, no podría expresar y cantar esa saeta. Pero yo creo que efectivamente se está perdiendo mucho la saeta en Andalucía, concretamente en Sevilla. Ha salido gente, pero no sé si es que verdaderamente no tiene oportunidad para poderlo grabar, para poder, en fin, sacarla fuera de Andalucía para que toda España conozca la saeta, de los saeteros que actualmente existen. Pero sí, efectivamente, no se está, digamos, promocionando. Se queda un poco allí la saeta. Yo canto saeta todos los años en Sevilla, llevo unos cuantos años cantando, y efectivamente, quitando dos o tres personas, que efectivamente las cantas y las interpretas muy bien, el día que yo no exista, me parece que es mucho decir que el día que yo no cante saeta, no va a haber saeteros en España. Eso es un poco fuerte decirlo, sobre todo yo, yo no lo creo. Y no tenía que ser así, aunque muchos lo piensan, no tenía que ser así. Habría que fomentar más la saeta, habría que apoyar más la saeta, puesto que es una expresión muy nuestra y muy del pueblo andaluz.